De candidatos a la alcaldía de León por el PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, el día de hoy sostuvo que no está buscando la posición porque sí se lo haya pedido el gobernador Márquez, como tampoco Ricardo Sheffi lo hace porque se lo hayan pedido desde otras instancias, como podría ser Ricardo Anaya o Gustavo Madero. Dice que en Acción Nacional cada quien participa cuando quiere hacerlo y por su propia voluntad. Esto fue lo que dijo hoy Ramírez Barba. No estoy por el gobernador, esa fue una manifestación personal en el Partido de Acción Nacional. Es un partido ciudadano y con democracia, uno decide participar, yo decidí participar, no estoy ni por el gobernador, ni por Lalo Trujillo, ni Sheffi le está por Anaya o por el tema nacional. Usted manifiesta, participa, porque además le evolucionó una cosa. La primera vez que me tocó bien participar en el 2006, sin ser de Acción Nacional, participé en la Acción Nacional porque había una convocatoria para ciudadanos. Estamos en un partido verdaderamente democrático, totalmente unido y con muy buen ánimo.